Hoy es un día normal aquí en el mercado, pero el día 31 de octubre por la noche el ambiente será totalmente diferente. Niños y no tan niños llenarán las calles de Algeciras para disfrutar de toda una tradición, los Tosantos. Los Tosantos es una fiesta popular muy arraigada en Algeciras. Cada año centenares de ciudadanos salen a la calle para disfrutar de esta tradición que se ha heredado de padres a hijos. Sus orígenes se remontan a la Roma pagana y a la celebración del solsticio de invierno. Con el paso de los años fue adoptada por la religión cristiana. En Algeciras se asentó sobre todo en el siglo XVIII y a principios del XIX con la llegada de habitantes de la ruta de los Pueblos Blancos de Málaga. Desde entonces es un día muy especial para la ciudad. Este es un día que Algeciras se llena, tanto por la parte de aquí abajo, el barrio de la Caridad, como por la zona norte, que los bares están llenos. Es decir, un día especial para las vecinas. Desde sus inicios la celebración de Tosantos ha cambiado. Ha visto como la Plaza Baja daba paso al edificio vanguardista del mercado Ingeniero Torroja. Pero eso no ha hecho que pequeños y mayores salgan a la calle cada 31 de octubre para comprar los productos del otoño. Yo venía con mi padre, era el que me traía, mi madre no, pero mi padre me traía todos los años. Y comprábamos la cañadura y comprábamos las cuatro cosas que se podían comprar entonces. Son bonitos, había menos que comer que hoy, menos frutos secos, pero vamos, se pasaba bien también. ¿Era una cita especial señalada en el calendario? Para mí lo ha sido siempre y lo será. Eran más bonitos y eran mejores que los de hoy en día. Ha cambiado mucho, ahora vienen todavía más gente que antes y se compra más. Se vienen a la plaza, nada más que a comprar, a comprar y antes lo disfrutábamos, la casa entre las familias y eso. Y me parecía más bonito y mejor que los de hoy. Ambiente exagerado. Yo no recuerdo ambiente como hay ahora en este tiempo, en esta vida de arena. Los bailes que dan ahí, los músicos que vienen. No solo ha sobrevivido generación tras generación durante más de 100 años. Ha sabido hacerse un hueco entre las nuevas modas como la celebración de Halloween. Ahora la estampa es diferente y se pueden ver como los más pequeños acuden a la tradicional fiesta disfrazados. Bueno, Halloween también lo quieren hacer ellos, pero ellos también hacen Halloween. Ellos les gustan a mí, no, a mí no me gusta tanto, pero bueno. Como a ellos les gustan, pues ya está, hay que hacerlo también con ellos. Que todo el mundo se disfraza y haya cosas, porque precisamente los niños y eso lo disfrutan mucho. Lo que yo no lo disfruté en mi tiempo. Es como una mezcladita, que yo no quita que pondré una tela arañita y pondré alguna cosita ahí para los chiquillos cuando vengan. Pero que nosotros aquí reivindicamos que es nuestro día aquí de los frutos secos. Jalegüero, castañero. Y no solo ha sobrevivido, sino que crece cada año. El próximo 31 de octubre serán muchos los puestos que estén en la Plaza del Mercado y otras calles de la ciudad. Por lo menos 70 puestos y hay solicitud de sitio y hay gente que está esperando vacantes, porque este año por lo visto se espera bastantes puestos por fuera. Este año Tosantos, además de con los habituales pasacalles y actuaciones, se volverá a contar con una gran novedad. El mercado estará abierto por la tarde, una iniciativa que los comerciantes esperan que anime aún más a los ciudadanos. Pues siempre el mercado por dentro está cerrado, siempre. Yo recuerdo en mi niñez que había una expectación de gente muy grande. Después hubo un tiempo que la verdad es que venía menos gente, pero ha vuelto a venir muchísima gente esta noche. No se puede andar por la calle. Estamos muy animados y tenemos muchas ganitas y la verdad que está bien, está bien. Y ya estamos preparando ya para los días que vienen. A ver este año cómo viene, espero que sea bueno. La novedad es que este año abro por la tarde. Como se ve el mercado por la tarde, pues yo abro también por la tarde. Tosantos, aquí viene gente de Sevilla, viene gente de Córdoba, viene mucha gente de los alrededores que vienen por ese día. Y la verdad que se nota bastante. Y ahora el cambio este también del mercado por dentro, la verdad que pienso yo que se me nota también. Ya sea con o sin disfraces de Halloween, con el mercado abierto por la tarde o no. Los algecireños siguen llenando las calles de la ciudad año tras año para disfrutar de una tradición que busca ya su segundo siglo de vida. Los Tosantos llegaron a Algeciras para quedarse de generación en generación.